Lente Regional, noticias y opinión. Todos los seguidores del Lente Regional, efectivamente hasta este sábado 15 de julio es el plazo, último día de plazo para que todos los contribuyentes, todos los caqueteños que tengan pendiente el pago de su impuesto ubico de automotor se acerque y lo pague sin sanciones ni intereses. ¿Cuáles serían los beneficios para aquellas personas que paguen antes de esta fecha? Bueno, ya los beneficios de descuentos ya pasaron, ya pasamos el calendario tributario con los descuentos. Hoy estamos haciendo una campaña durante toda esta semana para que ningún contribuyente se quede sin pagar el impuesto de vehículo automotor a tiempo. Lo que queremos es que ningún contribuyente coayude más con la carga, sino que pague únicamente su impuesto de vehículos y no pague sanciones ni intereses. Vamos a tener un horario especial para la atención a todos los contribuyentes, vamos a atenderlos en jornada continua de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado, que es el último día de atención, vamos a tener una atención especial, un día de atención especial de 8 de la mañana a 11 y media. Recordemos que normalmente en las entidades oficiales no se trabajan los sábados, pero este sábado lo vamos a trabajar porque queremos atender a todos los contribuyentes, no queremos que ningún contribuyente se nos quede sin pagar a tiempo el impuesto de su vehículo. Doctor Cruz, aquellas personas que de pronto dejen pasar esta fecha, ¿cuál será la sanción? Bueno, iniciaremos los respectivos procesos ya, por omisos, y empezaremos para hacerles el cobro de la sanción y de los intereses, y precisamente a esto no queremos llegar. ¿De cuánto es el topo de la sanción? Bueno, la sanción mínima es de 127 mil pesos, pero ya dependiendo del valor del impuesto ya se establece una sanción del 5% por cada mes o fracción de mes que se retrasa. Entonces es diferente dependiendo del valor del impuesto, pero la sanción mínima es de 127 mil pesos y eso es una carga más para el contribuyente, que es lo que no queremos que hasta llegara hasta allá. Muchas gracias al doctor Manuel Alberto Cruz Molano, jefe de tributos del departamento de Caquetá, pues quien da a conocer esta noticia para aquellas personas que tengan vehículos, pues haga el pago oportuno de sus impuestos. Soy yo, Martín, informando desde la Gobernación de Caquetá para Lente Regional. Noticias y opinión. Ron viejo de caldas, nueva imagen, modernas botellas vestidas con impactantes etiquetas, creadas por los que saben, y que además hacen honor a la magia del ron que contiene. Ron viejo de caldas, el ron de los que saben. Prohibida la venta a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de la salud. Prohibida la venta a menores de la salud. Prohibida la venta a menores de la salud. Gracias por ver el video.